La Gerencia de Comunicaciones y la Secretaría de Productividad y Competitividad presentan el siguiente programa. Todo el rebaño, el clan completo, machuca, chinuca, maluca, peruca, barruca, parruca, la paca, la cuca, la quica, la gruesa, la besa, la flaca, la horonda, la seca, la mozuca, la embeleco, la chula, la pitra, la carilinda, la currutaca, primero que todo mujer, mujer, otra mitad, primero lo mejor, mujer, lo mejor es su flor. Hoy nos encontramos en un municipio tradicional de nuestro departamento, catalogado como la Capital Hidroeléctrica de Colombia o también como la Costica Dulce de Antioquia. Por eso y mucho más, no se muevan de sus televisores, porque aquí comienza San Carlos, en Antioquia, un tesoro por descubrir. San Carlos fue un municipio muy maltratado por la violencia, pero hoy en día es un destino hermoso y completamente seguro. Por eso su alcalde nos dará la bienvenida. Bien, bienvenidos a un municipio de San Carlos, Antioquia, la Costica Dulce de Oriente Antioqueño, un municipio lindo, bello, exótico, un municipio que es un tesoro por descubrir para muchos antioqueños. Revitamos aquí a un municipio de San Carlos, queda a 119 kilómetros de la ciudad de Medellín, por la vía de la autopista Medellín-Bogotá. Hay dos entradas, una por el municipio de Granada y otra por el municipio de Marinilla, por esos dos espacios pueden llegar al municipio de San Carlos. Un municipio que tiene mil metros sobre el nivel del mar, un municipio con 76 quebradas, con 5 cascadas, con 7 microcuencas, un municipio hermoso, espectacular. Aquí en San Carlos esperamos con mucho cariño para que vengan y disfruten de todo este municipio. Encuentramos sitios turísticos a un kilómetro de acá del municipio, los sacos están muy cerca del casco urbano y en este momento hay una garantía muy grande, decimos nosotros, y es que hay mucha seguridad. Está el ejército nacional en este momento en el municipio, hay bases militares por algunas veredas y eso garantiza para que los turistas y la gente que está en el municipio de San Carlos de manera turística puedan estar de una manera tranquila y compartir acá con la gente y disfrutar de este bello municipio de San Carlos. El municipio de San Carlos como muchos municipios de Colombia y de Antioquia, sobre todo este oriente lejano, sufrieron mucho los rigueros de la violencia. En este momento todo el oriente antioqueño y en especial el municipio de San Carlos tiene una seguridad, digamos nosotros, garantizada por parte del ejército nacional y por parte de la policía nacional. Toda esa violencia de tiempo anterior en este momento no está en San Carlos, tenemos seguridad, tenemos confianza, tenemos institucionalidad del Estado, tanto el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal, que garantiza para que todos puedan estar como turistas y por qué no también venirse a pagar una larga temporada a nuestro municipio de San Carlos. En este momento el municipio de San Carlos viene con algunos procesos muy importantes, entre ellos es la pavimentación de la vía Granada-San Carlos. Esto va a hacer que San Carlos quede a hora y 45, dos horas de la ciudad de Medellín y va a permitir que el municipio tenga más acceso fácil y más cómodo acá en San Carlos. Estamos haciendo un plan turístico en el cual pretendemos mejorar la parte hotelera, igualmente la parte de restaurantes. Estamos haciendo ya una promoción del municipio, inclusive a nivel internacional. Entonces estamos preparando para que San Carlos, como decimos, es un municipio turístico por excelencia, la gente esté aquí lo más cómoda posible y puedan disfrutarlo. En lugar de irse al exterior, vengan acá a Antioquia a un tesoro como es San Carlos, Antioquia. El turismo quiere abrirse paso en San Carlos y créanme, tienen todo el potencial para ser uno de los pioneros turísticos de todo el país. La administración municipal, en cabeza del señor alcalde Francisco Javier Álvarez, ha tenido una visión de turismo un poco más profunda de lo que se venía presentando anteriormente. Por tal motivo, entonces se creó oficialmente como la oficina de turismo, separado de lo que son los operadores de turismo. En este momento en San Carlos está funcionando la oficina de turismo en lo que es la parte de promoción, adecuación de los espacios turísticos, todo lo que tiene que ver con la legislación y la política pública de turismo y apoyo a la sensibilización turística. Y existen dos operadores de turismo, uno muy experimentado que se llama Ambientours, Ambientours hace lo que es la parte de paquetes turísticos, la parte de guianza dirigida y tienen en como dato un lugar muy visitado al municipio que es el Balneario San Antonio, ellos marchan desde allí. Hay otra organización que se llama Nativos, también es un operador turístico y ese operador turístico es especializado en guianza por la naturaleza. Con el municipio tenemos establecido algunas rutas turísticas, más bien tirando ecoturísticas, aunque no son ecoturísticas totalmente, pero hacia ese lado es que está apuntando el plan local de turismo. Tenemos la ruta de cielo escondidos, los anillos, la chorrera, que se puede hacer torrentismo, senderismo, rappel, se puede hacer cañonismo y todo este tipo de actividades que relacionan tanto a bosques y avistamiento de aves, flora y fauna, como actividades en el agua. Y tenemos lo que es probablemente senderismo para ver avistamiento de flora y fauna en la piedra del Tabor, que es un monolito que tiene más de 1800 metros sobre el nivel del mar. Se demoró cuatro horas, se encuentra vegetación muy espesa y encuentra una fauna que inclusive está en vía de extinción. Los sitios más representativos del municipio tenemos el balneario y sendero ecológico San Antonio, la cascada, está la chorrera, que es una caída de más de 400 metros por roca, está el charco de los anillos, está la granja de la chirria, está el parque del municipio y la iglesia que es muy importante, está el monolito de la piedra del Tabor. Vamos a nuestra primera pausa, pero antes quiero invitarlos para que conozcamos un poco del talento cultural de los jóvenes de San Carlos, así que no se vayan porque ya regresamos con mucho más de Antioquia, un tesoro por descubrir. De manera especial, como alcalde y como comunidad de San Carlos, queremos agradecer al gobernador de Antioquia por todo el apoyo que nos viene dando a nuestro municipio, tanto con proyectos grandes como el de la vía Granada-San Carlos, proyectos de educación, proyectos de inversión en nuestro municipio, entonces agradecemos de corazón a él desde aquí del municipio, igualmente a Tele Antioquia, igualmente a todo el equipo de gobierno de la gobernación de Antioquia, de verdad que nos hemos sentido muy acompañados y como municipio y como comunidad queremos de todo corazón agradecerles. Y abrirles igualmente las puertas para que vengan a San Carlos a pasear, a disfrutar de sus charcos, de sus quebradas, de su gente, de su ambiente, de esta acústica de uso de Oriente Antioqueño que es hermosa para ustedes.